Niva Travel, el legendario modelo 4x4 de Lada, llega a la Feikobol totalmente renovado. Cochabamba, octubre de 2021, Lada, la icónica marca rusa, llega con todo su poder a la 37 Feria Internacional de Cochabamba, Feikobol, representada en el país por Bolivian Automotors. Va, en esta ocasión nos presenta el totalmente renovado Niva Travel, un todoterreno legendario que llega con una imagen más moderna, tanto en el exterior como en el interior. El Niva Travel, destaca por su carrocería de 4,09 metros de longitud, posee una parrilla con protecciones de aluminio en su parte inferior, pasos de ruedas sobredimensionados, unos grupos ópticos con tecnología LED y una rueda con cubierta adherida a la puerta del maletero. Entre otras cosas, en el interior, se beneficia de una serie de elementos que aumentan la calidad percibida. Por ejemplo, según la versión elegida, puede contar con sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7, cámara de visión trasera, sensores traseros de aparcamiento y aire acondicionado. En el plano mecánico, el Niva Travel está equipado con un motor a gasolina de 1.7 L asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades, tracción 4x4, reductora y bloqueo de diferencial. Con unas capacidades offroad realmente destacables. Tiene un despeje al suelo de 22 centímetros, unos neumáticos todoterreno y un snorkel para mejorar aún más sus aptitudes offroad. Es sin dudas uno de los SUV más competentes fuera del asfalto y llega con un precio de lanzamiento que va desde 21 con 500 dólares americanos. Al legendario todoterreno, se suman las vagonetas Vesta SW Cross y Granda Cross. Dos vehículos que en poco tiempo se posicionarán en el mercado cochabambino y nacional por sus innumerables cualidades y su relación calidad-precio. El Vesta SW Cross es una vagoneta amplia, ideal para toda la familia. Está provista con caja automática CV Chica T, motor 1.6 L, pantalla táctil de 9 y despeje al suelo de 21 centímetros con un precio de 20 dólares americanos, 900. Por su parte, el Granda Cross ofrece estilo, comodidad y funcionalidad para un primer cero kilómetros. Posee un de motor 1.6 L, aire acondicionado, pantalla táctil de 9 y despeje al suelo de 20 centímetros. Su precio de ferias es de 15 dólares americanos, 500. Estamos apostando por la reactivación y el despegue económico del país. Es por ello que la ADA nuevamente dice presente en la Fake Ball. Esta vez, con un ampliado stand que nos brinda una importante presencia que busca el crecimiento constante del mercado cochabambino, afirmó Carlos Guerra, brand manager de Lada Bolivia. Añadiendo que los jóvenes viajeros, las familias y las empresas, son las que prefieren a Lada por sus prestaciones y cualidades o throw-at que lo hacen el vehículo ideal para las rutas bolivianas. Por su parte, Jhonny Salvatierra, presidente del directorio EVA, recalcó que la expansión nacional y la predilección por la ADA se dan por ser una marca duradera, de muy buena calidad y con un segmento exclusivo de clientes para cada modelo. Sobre la ADA Bolivia, la marca rusa está presente a nivel nacional en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Sucre y próximamente en Tarija y El Alto. También cuenta con tallares certificados en la red troncal, además de un amplio stock de repuestos, un excelente servicio de post-venta con respuesta inmediata y garantía de fábrica a 3 años o 100.000 kilómetros. José Cortés, gerente general de EVA, invitó a que todos los clientes y visitantes de la Fake Ball puedan vivir la experiencia Lada con cada uno de los renovados modelos que exhiben, donde además, se ofrecen muchas facilidades para obtener un cero kilómetros, con precios exclusivos de feria, grandes descuentos y variados modelos.